Hola, buenas tardes. Se me oye, ¿no? Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, por venir a verme. Espero que podamos disfrutar todos juntos de este ratito y que os haga interesante lo que tengo que contaros. Lo primero me gustaría presentarme, porque me imagino que casi todos los que estáis aquí, aunque he visto alguna cara conocida, pues no me conocéis. Mi nombre es Julia Rey. Soy licenciada en dirección hotelera. Llevo 15 años, bueno, más de 15 años, pero deje de contar, de experiencia en dirección hotelera, en dirección de operaciones y especializada en revenue management. Y también llevo algunos años dedicándome a la docencia, tanto en instituciones académicas como en eventos de este tipo. Actualmente estoy trabajando en Beyond Price, que es una empresa que desarrolla un software de revenue management para hoteles. Y he sido responsable de la división formativa de Beyond Price Academy y actualmente soy directora de marketing de contenidos en la misma empresa. Bien, no os veo, no veo a la audiencia, porque me está dando los focos en la cara. Entonces, bueno, yo tenía pensado ahora que vosotros os lleguéis a conocer un poquito, ¿no? Quería saber, bueno, pues si hay hoteleros en la sala, cuántos estudiantes hay. Ya he visto que hay muchos estudiantes. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito hoy de precios, de red par, de estructura tarifaria y de cómo poner todo esto o daros algunos tips en estos temas para que vuestra gestión en los hoteles sea exitosa, ¿de acuerdo? Me gustaría empezar con buenas noticias, ¿vale? Porque hemos salido todos de un periodo muy difícil y estamos poco a poco remontando, ¿de acuerdo? Entonces, por eso me ha gustado encontrarme esta noticia de la voz de hace unos días. Es en concreto del puente de noviembre, ¿de acuerdo? En el que, no sé si vosotros lo habéis vivido igual, pero no es solo lo que pone la voz de Galicia, es lo que yo he visto también viajando y estando incluso en mi ciudad, en el que ha habido muchísimo movimiento, ¿no? Entonces, bueno, nos dice, según la junta, según la voz, más de un 80 e incluso casi un 90% de ocupación en el puente, lo cual es una buenísima noticia de que el turismo se está recuperando y se está moviendo, al menos lo que es la parte vacacional, ¿verdad? Quería juntar también estas otras dos gráficas que son, bueno, también la fuente es la Junta de Galicia sobre la conyuntura turística de Galicia en datos provinciales de septiembre de 2021. En una de las gráficas, como veis, bueno, pues hay barras que van hacia abajo, que esto asusta mucho siempre, pero fijaros que es una... lo que indica es la variación de ocupación respecto a 2019, ¿vale? Evidentemente 2020 es un año con el que no nos podemos comparar ahora mismo y siempre tiramos a comparar a 2019, ¿eh? Entonces, como veis, pues si nos centramos en las barritas azules, en la provincia de La Coruña, por ejemplo, que se ve una barrita azul hacia abajo, quiere decir que estamos un 10% por debajo de cómo estábamos en este mismo periodo en 2019, lo cual es una noticia positiva, ¿de acuerdo? No hemos alcanzado los niveles de 2019, pero estamos en ello, ¿vale? Las barras que van hacia arriba, en este caso en La Coruña, pues son pensiones y apartamentos turísticos, ¿de acuerdo? Eso es que, bueno, pues hay un ligero movimiento del tipo de cliente en el que, bueno, pues prefiere otro tipo de alojamiento, ¿no? Pero sin embargo, si os fijáis en la otra gráfica, los hoteles siguen siendo más del 60% o el 70% en algunas provincias en Galicia de la demanda hotelera, de la demanda de alojamiento, ¿de acuerdo? Es decir, que no solo la demanda se está recuperando, sino que además estamos manteniendo la demanda en hoteles, ¿bien? Vale, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues la buena noticia, que tenemos demanda, ¿vale? Porque después de lo que hemos pasado en pandemia, pues hay como mucha preocupación porque, ¿cómo vamos a conseguir reactivar la demanda? ¿Cómo vamos a crear demanda? ¿De acuerdo? Bueno, la demanda no se crea, hay que buscar formas de atraer a la demanda que existe. Entonces, la buena noticia es que la demanda, como decimos aquí, a verla, hayla. Bien, entonces, vamos a hablar ahora de qué cositas podemos ir haciendo, qué cositas podemos ir trabajando en nuestros hoteles para poder atraer a esta demanda, ¿de acuerdo? Bueno, os dejo aquí, para empezar, esta grafiquita, esta gráfica no es mía, es de Amadeus, en el que nos compara, bueno, pues el ciclo de compra del viajero con el ciclo de la actividad hotelera. Es decir, si bien el viajero transita una serie de etapas durante su relación con el alojamiento al que va, de la misma manera el hotelero puede actuar en cada una de esas etapas en diferentes ámbitos, ¿de acuerdo? Entonces, desde los hoteles podemos trabajar en revenue management para empezar, podemos trabajar en ventas y marketing, podemos trabajar en reservas, en cómo gestionamos a los huéspedes, en las operaciones durante la estancia, etcétera, la experiencia post-estancia y demás, ¿vale? Yo hoy, evidentemente, no puedo daros, no puedo hacer un recorrido por todas estas etapas o por todos estos detalles de gestión hotelera, sino que, bueno, me voy a centrar en revenue management y dentro del revenue management me voy a centrar también en una pequeña parte, porque el revenue management también tiene su propio ciclo y tiene sus propias etapas, ¿no? Y no podemos cubrirlas todas en una presentación hoy, ¿vale? El ciclo del revenue management, como os decía. Muchas veces, cuando hablamos de revenue management, decimos, bueno, revenue management es poner precio a nuestras habitaciones, ¿no? A nuestros apartamentos o lo que sea. El revenue management va mucho más allá de poner precios, ¿vale? Hablamos de un trabajo que es constante y que afecta a muchos ámbitos en la gestión hotelera. Entonces, la principal función del revenue management es ser capaces de predecir nuestra demanda, ¿vale? De tal manera que esto nos permita comprender nuestro negocio y una vez que tengamos toda la información sobre nuestro negocio, ser capaces de tomar decisiones para ajustar la estrategia que estamos llevando a cabo de cara a optimizar nuestros resultados, ¿vale? y, en definitiva, mejorar nuestra rentabilidad. Bien. ¿Cómo hacemos todo esto? En primer lugar, me gustaría centrarme en por qué estamos haciendo revenue management. Quiero pensar que, cuando estamos poniendo en marcha nuestra estrategia tarifaria, nuestra estrategia de precios, ya hemos abandonado el trabajo con precios estáticos, en el que trabajamos con precios por temporada, como mucho y tal, sino que ya nos hemos pasado a los precios dinámicos, ¿vale? Los precios dinámicos son aquellos que oscilan día a día en función de determinadas variables, entre ellas la demanda, el comportamiento del consumidor, etc. Y son los que nos permiten, además, maximizar nuestra rentabilidad porque nos permiten dirigirnos a diferentes segmentos de mercado y atraerlos a nuestro hotel y, de tal manera, aumentar nuestros ingresos, ¿sí? Vamos a ver, entonces, trabajando dentro de esa teoría de los precios dinámicos, ya que la presentación de hoy se centraba un poquito en cómo manejar el red par, vamos a hablar un poquito de red par, ¿vale? Me voy a saltar las dos siguientes slides porque son un recuerdo básico de qué es el precio medio, que es la ocupación, ¿vale? Y qué es el red par. El red par son los ingresos por habitación disponible, los que tenemos en el hotel, y como todos sabemos, el red par se nutre del precio medio y la ocupación que tengamos en cada momento, ¿vale? Entonces, ahora os voy a hacer una pregunta y es, ¿pesan lo mismo la ocupación y el precio medio para el red par? Vamos a reflexionar un poquito sobre esto. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Este ejemplo que veis en pantalla, en el que, bueno, pues hay un hotel que tiene un precio medio de 47 euros con un coste variable por room night de 8,5, costes fijos de 440.000, un ratio de ocupación para el periodo que estemos analizando del 67%, 31.000 habitaciones disponibles y esto, si hacemos los cálculos, nos va a dar un beneficio de 382, etc. Lo que veis en pantalla, ¿vale? Entonces, yo ahora os voy a hacer otra pregunta. De las siguientes opciones, ¿cuál tiene mayor beneficio si el resto de los indicadores se mantienen igual? Si incrementamos un 5% el ADR, si reducimos un 5% en los costes variables, si incrementamos un 5% de ocupación o si reducimos un 5% los costes fijos, ¿sí? Pensamos un poquito en esto. ¿Qué responderíais cada uno de vosotros? ¿Cuál de estas cuatro opciones tiene un mejor impacto en la línea final del hotel? En el GOP. Vamos a verlo. Cuando hablamos, por ejemplo, de una mejora del 5% en los costes fijos, vamos a empezar desde abajo en la tabla, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, un 5% de mejora en los costes fijos, conseguimos un 6% de mejora al final en el beneficio, ¿vale? Si la ocupación mejora un 5%, mejoramos un 11% en los beneficios, ¿vale? Si mejoramos los costes variables, vamos a conseguir una mejora del 2%. Pero si mejoramos el precio un solo un 5%, el beneficio puede aumentar hasta un 13%, ¿vale? Siempre y cuando el resto de las variables se mantengan igual, ¿de acuerdo? De la misma manera, si hacemos este mismo cálculo en base a un deterioro en vez de un beneficio, es decir, disminuye la variable, ¿vale? El ADR, como veis otra vez, es la que más impacta en el beneficio. ¿De acuerdo? Recordamos, ocupación y ADR son los que nutren el REF PAR. Al final, cualquier variación, tanto en ocupación como en ADR, son las que van a tener más impacto, tanto en positivo como en negativo. Pero fijaros que el precio va a tener siempre un poquito más de impacto, ¿vale? El precio, tenéis que quedaros con esto en la mente, es la variable más eficaz para impulsar los beneficios. ¿Sí? Tenemos tres impulsores de los beneficios. El precio, los costes y el volumen, o sea, la ocupación. ¿Vale? Y como hemos visto, ahora vamos a ver otro ejemplo, el precio es el que tiene siempre mayor importancia. Un incremento del precio, aunque sea mínimo, impacta directamente en el beneficio de forma positiva. Mientras que, sí, si no se puede incrementar el precio para mejorar la situación, vamos a tener que hacer un esfuerzo muchísimo mayor o en ocupación o en mejora de costes o en mejora de la calidad o una combinación de las tres cosas. Lo ideal es hacer una combinación de las cuatro cosas, ¿no? Pero, lo que quiero decir con todo esto es que tengamos en cuenta que las variaciones que hagamos en el precio son más importantes siempre que todo lo demás. Van a impactar mucho más en el final, en el beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener, cuando estamos trabajando en optimizar nuestro Red Par, dos objetivos en mente siempre. No bajar el precio cuando los clientes estén dispuestos a pagar más. Esto vamos a ver después cómo sabemos lo que los clientes están dispuestos a pagar. Y tratar de evitar que la ocupación decrezca. ¿Sí? Y os hago otra pregunta para la reflexión. ¿Qué tasa de ocupación compensaría un descuento del 10% en el precio? Aquí muchos vais a pensar pues un 10% de ocupación, ¿no? Es que es lo que se dice siempre, clásicamente. Si reduzco un 10% de precio lo compenso con un 10% de ocupación y ya está, apañaos. No hay ningún problema. ¿Vale? Además, como voy a reducir el precio pues voy a conseguir que venga más gente porque es más barato, etcétera. Este es como el razonamiento más sencillo que hacemos siempre. Y además, siempre tenemos en mente que es el mismo porcentaje ADR y ocupación. Bueno, vamos a verlo con el mismo ejemplo de antes, ¿de acuerdo? Tenemos los mismos números que teníamos antes. Y os planteo un escenario en el que se baja el precio un 10%. ¿Vale? Pasamos de 47 euros a 42,3. ¿Vale? El resto de variables se mantienen igual. Sigo teniendo el mismo coste variable por habitación, sigo teniendo los mismos costes fijos, las mismas habitaciones disponibles, etcétera. Y la pregunta es ¿qué ocupación necesito para conseguir el mismo beneficio que con el precio que tenía antes? ¿Vale? Os dejo aquí opciones. ¿Qué contestaríais vosotros? Vamos a verlo. La respuesta, os la adelanto, es 77%. Es un 10% más, que es lo que os estaba diciendo antes, ¿no? Cuando bajo un 10% de precio, subo un 10% de ocupación y listos. Pero fijaros que no es un 10%, son 10 puntos de ocupación, ¿eh? Y lo voy a explicar. ¿Vale? Según esta, es la fórmula que veíamos antes de las variables que impactan en el GOP, precio, costes variables, ocupación, costes fijos. Si hacemos este cálculo, efectivamente, encontramos que necesitamos un 76,35%, vamos a poner un 77% de ocupación para compensar la bajada de precio. Son 10 puntos más de ocupación. ¿Vale? Un descuento del 10% en el precio solo se puede compensar con un incremento de al menos 10 puntos de ocupación. Pero, ojo, esto es muy importante. Esto no significa que estés aumentando la ocupación un 10%. Una ocupación que teníamos antes del 67% son 21.300 room nights y una ocupación del 77% son 24.500 room nights. Y esto es un incremento de casi el 15% en habitaciones ocupadas. ¿Vale? ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Pues, quiero insistir en la importancia que tiene el precio medio. Compensar un descuento de precio es muy difícil de hacerlo con ocupación porque necesitas mucha más ocupación que lo que has perdido de precio medio. ¿De acuerdo? Vale, me vais a decir todo esto muy bonito. ¿Pero cómo hago para mantener mi precio? ¿Vale? ¿Cómo hago para no tirar de descuentos o hacer ofertas o bajar precios en una situación como la que estamos actualmente? Bueno, yo os voy a dar algunos tips sobre cómo estructurar vuestras tarifas para que sean coherentes y que sean y que generen confianza en el cliente que es una de las patas que hay que tocar un poco volviendo a lo básico. Y luego por otra parte vamos a hablar también de la calidad. ¿De acuerdo? Que es un poco cómo toma sus decisiones el consumidor teniendo en cuenta tanto la confianza que le da la empresa o cómo se entienden los precios que están publicitando y la calidad que percibe de ese establecimiento que eso es lo que va a configurar lo que el cliente está dispuesto a pagar. ¿De acuerdo? Y ahí a ese precio que el cliente está dispuesto a pagar es a donde tenemos que llegar nosotros. ¿De acuerdo? En primer lugar en cuanto a la creación de la estructura tarifaria quiero traer aquí un poco la comparación entre estas dos formas de trabajar en estructura tarifaria. ¿De acuerdo? Por una parte está la estrategia de niveles de precio y por otra parte la estrategia de precios abiertos. Hasta hace muy poco y me consta que hay muchos hoteles que todavía trabajan así se trabajaba con niveles de precio niveles de precios quiere decir en el que está un poco condicionado también por la tecnología con la que trabajamos ¿de acuerdo? Y lo que quiere decir es pues tenemos una estructura de precios que hemos establecido previamente ¿vale? En el que bueno pues si nosotros vamos a oscilar nuestros precios vamos a trabajar con precios dinámicos lo que vamos a hacer es cada vez que yo tenga que subir un precio en función de demanda comportamiento del cliente etcétera voy a subirlo en base a unos niveles preestablecidos por ejemplo en el ejemplo 1 pues el nivel 1 de 70 euros sería pues el precio de inicio y cada vez que me va subiendo un poquito la ocupación pues me paso a 80 después a 90 después a 100 etcétera ¿vale? Esta sería una estructura de niveles de precio ¿vale? Y nosotros vamos a crear unos criterios de decisión de en qué momento vamos a cambiar de nivel ¿no? pues según la demanda que tenga o si voy consiguiendo X puntos de ocupación etcétera ¿qué pasa con esta estructura? Esta estructura funcionaba muy bien pero tiene un pequeño fallo y es que a lo mejor lo que el cliente está dispuesto a pagar está entre medias entre dos niveles ¿vale? A lo mejor hay una parte de nuestro cliente potencial que está dispuesto a pagar 74 euros y no lo podemos captar porque no tenemos la posibilidad de poner ese precio ¿vale? porque estamos trabajando con esta estructura de niveles de precio ¿cuál es la solución a esto? Trabajar con precios abiertos precios abiertos quiere decir que no tengo esta estructura de niveles sino que puedo poner el precio que sea más adecuado en cada momento ¿vale? Insisto en que esto depende mucho de con qué software estemos trabajando en el hotel hay software quiero pensar que ahora casi todos permiten el precio abierto ¿no? El precio abierto permite movernos mucho más libremente sin seguir unas reglas o unos rangos que hemos establecido previamente y además nos permite adaptarnos o ajustarnos mucho mejor a la demanda ¿no? al consumidor al mercado ¿de acuerdo? ofreciendo siempre pues ese precio óptimo ¿vale? que el cliente está dispuesto a pagar y que puede encontrarse entre dos niveles de precio en el otro modelo ¿de acuerdo? Ambos modelos son estrategias de tarifas dinámicas ¿vale? en el que el precio va oscilando en función de determinadas variables ¿vale? ante la acción de reserva la demanda que haya bueno una serie de variables que analizamos constantemente ¿vale? Ambos modelos aceptan también tarifas derivadas es decir o tarifas indexadas ¿no? es decir que yo tengo una tarifa de base que es mi doble en solo alojamiento y para crear una tarifa pues en doble superior con alojamiento y desayuno lo voy a hacer a base de suplementos ¿no? y entonces digamos que todos los precios se basan en el precio de la tarifa base por decirlo así del plan de tarifa básico ¿vale? el el modelo de precio abierto con mayor bueno digamos con mayor libertad o con mayor apertura o que se podría adaptar mejor a ofrecer el precio óptimo en cada momento sería aquel que además de trabajar en precios abiertos no utiliza derivadas sino que es todo precio abierto en función de lo que se demande para cada tipo de producto ¿no? lo que pasa que es verdad que a nivel operativo es un poco más complicado de gestionar otra recomendación básica en cuanto a cómo trabajamos nuestra estrategia de precios es la que se refiere a la integridad de los precios ¿vale? la integridad de las tarifas en las gráficas para que las entendáis las líneas en azul serían nuestro precio de nuestro hotel y las líneas en rojo la media de precios del set competitivo en el que se encuentra el hotel en cuestión ¿vale? y son días de antelación hasta la fecha de check-in ¿de acuerdo? entonces como veis en esta primera gráfica estamos utilizando una estrategia de precios descendentes es decir nosotros empezamos a vender a un nivel a un precio determinado y a medida que se va acercando a la fecha de check-in como no hemos conseguido ocupación suficiente vamos bajando el precio a ver si captamos ocupación es una estrategia de precios descendente y es peligrosa ¿por qué? porque comporta un riesgo de cancelación un cliente que haya reservado al precio más alto y que al cabo de unos días vea que está vendiendo un precio más barato va a intentar cancelar su reserva o se va a sentir engañado directamente ¿no? y aparte vas un poco en contra del mercado suponiendo que la plaza esté trabajando también con esta integridad de precios ¿vale? en la otra gráfica tenemos otra situación que se puede dar que es la que llamamos la estrategia de precios esporádica en el que el precio lo vamos moviendo para arriba y para abajo subimos bajamos un poco al tuntún dependiendo de cómo estemos cada día pues ahora veo que no recibo reservas voy a bajar ahora tengo pick up voy a subir el pick up se ha parado vuelvo a bajar etcétera ¿no? de nuevo el precio no está en línea con el mercado la estrategia de precios es errática y el cliente no lo entiende ¿vale? el cliente no lo va a entender es bastante peligrosa también también hay riesgo de cancelación lo que se recomienda siempre desde el punto de vista de revenue management es utilizar una estrategia de precios ascendente en el que yo empiezo en un precio de venta de salida pues x días antes de la llegada y a medida que se va acercando la fecha de check-in voy subiendo el precio en función de la ocupación que voy recibiendo ¿no? en función de cómo se mueva mi pick up o mi curva de reservas voy pues incrementando los precios cada vez más cerca de la fecha de check-in o manteniéndolo si no tengo ocupación ¿no? esto nos permite pues estar dentro de un rango de mercado nos permite pues eso que el precio vaya subiendo de cara a la fecha de llegada genera confianza en el consumidor fidelidad ¿vale? porque el consumidor que ha reservado con cierta antelación ha conseguido el precio más barato está contento y sabe que si reserva más tarde pues le va a salir más caro ¿no? entonces genera pues esa confianza del consumidor y esa fidelidad ¿vale? y al tener fidelidad vamos a conseguir un cliente que repita y vamos a incrementar el valor del ciclo de vida del cliente ¿de acuerdo? entonces la recomendación siempre tratar de utilizar una estrategia de precios ascendente ¿vale? ¿cómo hacemos esto? lo vamos a ver después estableciendo pues el precio mínimo de venta para cada fecha de calendario según la demanda que preveamos bueno os he puesto aquí un pequeño resumen de cuáles son los tipos de tarifas con los que podemos trabajar ¿de acuerdo? un poco a modo de recordatorio utilizamos tres tipos de tarifas básicos que son la tarifa flexible la tarifa qualified y las negociadas la tarifa flexible es la que veis en todas partes es la tarifa pública es la que tiene cancelación gratuita ¿vale? suele ser la tarifa más alta también que podéis encontrar vamos que no vais a encontrar una tarifa más barata en ningún sitio y solo pueden ser más bajas que las otras que las qualified las negociadas en periodos muy puntuales en los que necesitamos pues un poco mover la demanda ¿no? o que la demanda no evoluciona como se esperaba ¿de acuerdo? aquellas tarifas qualified son las tarifas flexibles con alguna restricción ¿de acuerdo? una no reembolsable una estancia mínima etcétera y por último tenemos las tarifas confidenciales o negociadas que son bueno pues las de empresas fit etcétera ¿de acuerdo? vale teniendo en mente esto ¿vale? este tipo estos tres tipos de tarifa ahora que estamos a final de año conviene que nos sentemos a revisar cómo están creados nuestros planes tarifarios para el año que viene ¿vale? si son planes tarifarios que están creados de forma eficiente si son planes tarifarios que responden a lo que el cliente está buscando en nuestro hotel y si son planes tarifarios que que le dan al cliente pues la opción de de reservar en el momento en que ellos quieren y de la forma que ellos quieren ¿de acuerdo? entonces es el momento de sentarse y reflexionar sobre esto ¿cuáles son los tipos de habitación que estoy vendiendo? ¿qué tipos de habitación tenemos en el hotel? muchas veces los tipos de habitación que estamos vendiendo en el hotel los creamos el día que abrimos y no volvemos a mirar si esos tipos de habitación están bien o a lo mejor les tengo que dar una vuelta o cambiar el nombre o agrupar los tipos de otra forma ¿vale? es decir me explico yo puedo tener 50 dobles y 10 individuales ¿vale? pero a lo mejor si me siento y me pongo un poco a pensar cómo es la estructura de mis habitaciones cómo son esas habitaciones dobles a lo mejor puedo hacer una tercera división y decir no, es que tengo un porcentaje de las habitaciones dobles que son mucho más grandes que las demás entonces puedo sacar una doble superior o una doble XL como tú quieras ¿no? o incluso a lo mejor hay una que podría pasar por suite entonces muchas veces como digo y esto a mí me ha pasado durante mi experiencia profesional decidimos a la hora de abrir un hotel que vamos a agrupar nuestras habitaciones en estas tipologías determinadas pero luego hay que revisar eso hay que revisar eso porque a lo mejor no le estamos sacando todo el potencial que podría tener el hotel ¿no? en cuanto a lo que son tipologías de habitaciones a esa tipología de habitación hay que añadirle un régimen alimenticio vamos a trabajar con desayuno vamos a trabajar con pensiones vamos a hacer solo alojamiento ¿qué tipos de regímenes alimenticios vamos a trabajar? ¿vale? y atributos adicionales vamos a entender vamos a entender por atributo adicional todo aquello que podemos añadir a la habitación que sea o que se pueda diferenciar por precio ¿vale? una habitación vista mar una habitación con cama de matrimonio una habitación bueno pues eso una habitación más grande una habitación familiar etcétera entonces atributos que podamos diferenciar por precio también tenemos que pensar cuáles son los que podemos ofrecer en nuestro hotel y cómo lo vamos a unir a los tipos de habitación ¿vale? pues como os decía yo tengo 50 habitaciones dobles pues ahora tengo de esas 50 25 están mirando al mar y la gente está dispuesta a pagar más por ellos bueno pues voy a dividir esos dos tipos de habitaciones ¿vale? ya tenemos los tipos de habitación los regímenes con los que vamos a a trabajar y los atributos a continuación vamos a decidir cuáles son las políticas de cancelación que vamos a trabajar si vamos a trabajar solo con cancelación flexible si vamos a trabajar con no reembolsables con semiflexibles etcétera ¿vale? y definir cuál es el coste asociado a cada política ¿vale? si me van a pagar en la no reembolsable el 100% de la reserva si es flexible hasta qué momento pueden cancelar sin coste etcétera y por último y esto es muy importante tenemos que tener en mente cuáles son las restricciones que yo voy a poder aplicar a cada uno de estos productos restricciones a la venta del tipo pues cerrado a la llegada mínima estancia y otro tipo de restricciones que se puedan aplicar que son restricciones que no tienes por qué aplicar siempre pero que vas a tener que tenerlas definidas para poder aplicar cuando las necesites ¿vale? y cuáles son las condiciones que se tienen que dar para poder aplicarlas ¿vale? después las veremos con más detalle todo esto toda esta reflexión que vamos a hacer va a crear nuestros rate plans ¿vale? nuestros planes tarifarios un plan tarifario está compuesto de un tipo de habitación una ocupación unos atributos un régimen alimenticio una política de cancelación y unas restricciones y os pongo un ejemplo una habitación doble en solo alojamiento vista a mar cancelación flexible y sin restricciones eso es un rate plan que le podemos llamar pues dobles sin restricciones por ejemplo ¿no? cada rate plan de la misma manera esa doble sin restricciones la podemos hacer tarifa base y añadirle cosas ¿no? pues esa doble sin restricciones ahora le voy a poner un 10% de descuento si me la hacen no reembolsable bueno pues ahí tengo otro rate plan que es la doble no reembolsable y así sucesivamente vamos a tener una serie de rate plans ¿de acuerdo? esto es importante que esté definido con antelación como os decía es bueno que ahora en esta época del año nos sentemos a revisar esta planificación para el año que viene porque seguramente tendremos que hacer ajustes y tenemos que hacer esos ajustes en todos los softwares que estamos utilizando en el PMS en el channel en los canales de distribución etcétera ¿bien? de los tipos de tarifas que tenemos como decía de los planes tarifarios podemos trabajar restricciones ¿vale? las restricciones es lo que llamamos barreras tarifarias ¿vale? que es en que se diferencia una tarifa de otra y que tiene que constituir un beneficio tanto para el hotel como para el consumidor ¿de acuerdo? y existen dos tipos barreras físicas y barreras no físicas una barrera física es la diferenciación del precio en base a unas características físicas del producto lo que se hablaba antes pues esa doble XL o esa doble vista mar ¿vale? eso es una barrera física puedo diferenciar puedo diferenciar por precio dos habitaciones diferentes por atributos diferentes que tengan ¿de acuerdo? y las barreras no físicas son aquellas que se basan en comportamientos del consumidor ¿vale? que es lo que diferencia el precio en base a necesidades del consumidor y comportamientos como puede ser antelación de reserva la no reembolsable etcétera esto está basado más en cómo se comporta el cliente si me reservas con más antelación pues te voy a hacer un precio diferente que si me reservas el día antes o el mismo día ¿no? voy a adelantarme un momentito y luego vuelvo a esa slide hablando de barreras tarifarias os pongo aquí un poco las que podemos ir utilizando en cada momento ¿vale? las más típicas son la mínima estancia el emlos que os pongo ahí ¿vale? la mínima estancia se puede utilizar de dos maneras se puede utilizar para restringir las reservas que recibimos en determinado periodo de alta demanda y aceptar solo reservas que requieran más de una noche o bien se puede utilizar para potenciar reservas de larga estancia a base a base de descuentos para cualquier época del año sin restringir las reservas de una sola noche ¿vale? haciendo pues un descuento de dos por uno de tres por uno etcétera además tenemos el Close to Arrival que es cerrar una fecha a la llegada y el Close to Departures que es cerrar una fecha a la salida esto se utiliza sobre todo por ejemplo en puentes cuando se suelen combinar la mínima estancia con el Close to Arrival ¿no? entonces si estamos teniendo una gran demanda para por ejemplo un fin de semana largo como podía ser el puente de octubre el puente de noviembre vamos a poner una mínima estancia de dos o tres noches para asegurarnos que la gente que viene a mi hotel se quede más de una noche y vamos a cerrar a la llegada la segunda noche para que solo se pueda para obligar a la o sea obligar no para escoger aquella parte de la demanda que tenga que quiera venir el viernes y no el sábado ¿vale? aparte de esto pues tenemos otras cosas como el pago anticipado la política de cancelación la fecha límite de confirmación etcétera pero bueno el costo rival y la mínima estancia son las que más se utilizan este tipo de barreras y tarifarias que son restricciones a la venta se utilizan o son efectivas solo cuando la demanda es mayor que la oferta o cuando la demanda es muy alta tipo pues eso periodos vacacionales de mucha demanda como los puentes que hemos tenido hace poco a mí no sé vosotros si habéis viajado en los puentes pero es súper habitual y a mí me costó encontrar yo viajaba y he viajado en los dos puentes además y alojándome solo una noche y me costó encontrar algún sitio ¿vale? porque todos solicitaban más de una noche vuelvo a la diapositiva de atrás bien en cuanto a la toma de decisiones de cuándo utilizar este tipo de este tipo de estrategias para ello vamos a tener que hacer un pequeño trabajo bueno un pequeño no un gran trabajo de predicción de la demanda ¿vale? tenemos que tener claro cuáles son los periodos en los que nosotros tenemos alta demanda cuáles son los días que tenemos más demanda qué día de la semana tenemos más demanda en función de cómo se comporta nuestro cliente qué días son los que o qué periodos tenemos valles de demanda ¿vale? en el que la demanda no es tan alta y tenemos que utilizar otras estrategias diferentes ¿de acuerdo? entonces una vez que tenemos hecha esa predicción no tenía hoy tiempo de hablar de forecasting ¿no? pero cuando nosotros trabajamos en forecasting y somos capaces de hacer una predicción de demanda para los diferentes periodos del año ya sabemos qué podemos hacer o tenemos una idea de qué decisiones deberíamos tomar en cada época ¿no? en cada en cada periodo entonces en aquellos días por ejemplo estos dos los dos los dos primeros en los que no tenemos un exceso de demanda tenemos que trabajar con una política de open door ¿qué quiere decir esto? quiere decir aceptar diferentes segmentos de demanda aceptar diferentes canales de comercialización ¿de acuerdo? y intentar no poner restricciones a la venta porque lo que queremos es aumentar el volumen ¿de acuerdo? en estos casos tenemos que intentar mantener nuestros precios si tenemos que bajarlos un poquito para atraer un poquito la demanda está bien pero tenemos que tratar de aumentar ese volumen a través de esa atracción a diferentes segmentos de demanda y diferentes canales de comercialización sin embargo en aquellos días como el rojo en los que estamos con los que prevemos una demanda mucho mayor como puede ser por ejemplo estos puentes que hemos venido a 100 que hemos tenido últimamente en esas fechas lo que necesitamos es utilizar los controles de yield ¿vale? utilizar la segmentación y posicionarnos en precio cuando hablo de utilizar los controles de yield hablo de utilizar esas barreras tarifarias ¿vale? las barreras tarifarias lo que hacen es que cuando yo tengo un exceso de demanda selecciono la parte de la demanda que me interesa es decir solo abro mis ventas a la parte de la demanda que es más rentable para mí es importante ¿vale? que esos controles y esas estrategias que hacemos en demanda baja en demanda alta se hagan con una visión amplia de los días anteriores y posteriores ¿vale? porque si yo hago una restricción muy fuerte en ese día que tengo alta demanda puede que esté impidiendo que haya algunos clientes que quieran quedarse en toda esa semana imaginaos que estos son cuatro días de la misma semana si yo hago una restricción muy fuerte en ese día que tengo mucha demanda y tengo clientes que quieren venir durante toda la semana es posible que les esté impidiendo la reserva entonces tengo que hacer unas estrategias que sean equilibradas dentro del mismo periodo para evitar ese choque ¿vale? en el que o sea aprender a seleccionar la parte de la demanda que me interesa sin perjudicar a otra parte de la demanda que también me interese ¿no? esto se hace a través de análisis 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 prueba error vamos a cambiar de estrategia vamos a ver qué resultado da y volvemos a cambiar ¿vale? de esto trata el revenue management como os decía al principio predecimos nuestra demanda conocemos mejor cómo está funcionando nuestro negocio y con esta información ajustamos nuestras estrategias y esto es un ciclo continuo e infinito en revenue management bien os decía antes cuando os decía que utilizarais una estrategia de precios que fuera ascendente que pusierais un precio de salida a cada día del calendario ¿vale? esto es a lo que me refiero cuando hablo en esta en esta diapositiva de calendario de demanda establece tu calendario de demanda ponte al principio del año tu calendario de todo el año e identifica cuáles son los días de más alta demanda pasa por cada uno de los días del calendario y decide de cada día del año si es un día de alta demanda si es un día de media demanda si es un día de baja demanda y después decide cuál va a ser tu precio inicial para cada día tipo y a partir de ahí vas a establecer tus criterios de cuándo y con qué velocidad quiero ir subiendo los precios en función de cómo esté funcionando mi curva de reservas ¿de acuerdo? plantéate también que puede suceder si necesitas un precio máximo ¿vale? no tiene por qué suceder no es habitual pero sí que hay determinados productos a mí también me ha pasado que no admiten más allá de determinado nivel de precio ¿no? pues por ejemplo tengo una habitación individual que es muy pequeña es muy bonita es muy funcional pero sé que no puedo pasarme de pues yo que sé pues 80 euros porque si lo cobro más cara pues los clientes van a empezar a poner malas puntuaciones etcétera entonces tengo que tener presente hasta dónde puedo llegar en mis precios en función a la satisfacción del cliente o sea de nuevo lo que el cliente está dispuesto a pagar por tu producto ¿vale? vale como os decía cualquier plan tarifario que estéis utilizando tanto niveles de precios como precios abiertos va a admitir indexación de tarifas entonces en este planteamiento que te estás haciendo tienes que añadir también si vas a indexar tarifas y cómo cuál va a ser tu tarifa base si vas a tener solo una tarifa base o varias tarifas base qué tarifas vas a indexar y a través de qué suplementos y cuánto valen esos suplementos los suplementos de los atributos pueden ser fijos o pueden ser variables también en función de la ocupación en fin entonces bueno como os digo un red plan básico por ejemplo el doble estándar en solo alojamiento y cancelación flexible vamos a crear suplementos y descuentos basados en tipo de habitación número de personas alojadas el régimen alimenticio y cualquier otro atributo y cuál es la relación de cada plan tarifario respecto al plan tarifario básico pues una doble superior en solo alojamiento flexible es como la tarifa base más 20 euros por ejemplo estas son cosas que tienes que definir al inicio del año para establecer tu plan tarifario ¿de acuerdo? algunas otras recomendaciones para el tema de la estructura tarifaria tener en cuenta siempre la tecnología de la que disponemos para realizar este plan tarifario ¿vale? a veces la tecnología nos ayuda y otras veces nos limita como decía hay algunos PMS que no admiten precios abiertos sino que tienes que trabajar con niveles de precio bueno pues tienes que trabajar con niveles de precio tendrás que adaptar a esa estructura ¿no? o algunos canales de comercialización pues te precondicionan los tipos de habitación que tienes que comercializar bueno pues tienes que buscar la forma más eficiente de adaptarte a ello ¿no? si tienes si estás trabajando en un grupo hotelero en una empresa que tiene diferentes establecimientos es interesante y suele ser bastante eficiente utilizar la misma estructura tarifaria para todos ellos ¿vale? porque lo hace más claro tanto para los trabajadores como para bueno a nivel de gestión para analizar resultados lo hace más comprensible para el cliente etcétera así que pues no sé me viene a la cabeza ahora mismo el caso de paradores por ejemplo que puede tener podría tener una estructura tarifaria igual para todos los paradores de España y dejar pues dos o tres planes tarifarios libres para aquellos hoteles porque paradores tiene como algo cada parador de España tiene algo muy específico ¿no? de su de su plaza y entonces bueno pues eso tener un plantarizario genérico para toda la empresa y luego alguno algún plantarizario específico de cada hotel ¿no? si trabajamos con tarifas negociadas tarifas corporate tarifas de empresa tenemos que cuidar que no sean más elevadas que los precios públicos ¿vale? se recomienda también especialmente yo lo recomiendo bastante especialmente en esta época utilizar una negociación de precios dinámicos y no precios estáticos también en las tarifas negociadas ¿vale? basados en descuentos sobre el plan base o bien bueno precios estáticos por temporadas también y decidir a qué nivel de personalización nos queremos queremos llegar en tarifas corporate ¿vale? porque a veces pecamos mucho de dar un precio personalizado para cada empresa que está muy bien a nivel teórico de revenue management es perfecto porque le estás dando a cada cliente lo que quiere pagar pero a nivel operativo puede complicarlo ¿vale? entonces pensemos si podemos agrupar esas empresas en diferentes segmentos para utilizar para ofrecer los mismos precios ¿no? o las mismas negociaciones digamos y luego lo más importante de todo es revisar periódicamente tus tarifas y tu plan tarifario ¿vale? revisa qué resultados has dado qué resultados han dado aquellas que no estén vendiendo mira por qué y si no tienen salida elimínalos ¿vale? y comprueba que estás cumpliendo los objetivos con esa estructura tarifaria y si no los estás cumpliendo realiza los ajustes que tengas que realizar para mejorar esa estructura y obtener mejores resultados importante también intentar simplificar ¿vale? porque a veces haciendo toda esta reflexión nos volvemos locos creando planes tarifarios y de repente nos encontramos con yo me he encontrado hoteles de 100 planes tarifarios que aquello es pues imposible de manejar ¿no? y de entender en el que si tú tienes 100 planes tarifarios es muy probable que haya un alto porcentaje de esos planes que no estén vendiendo nada con lo cual revisa eso simplifícalo y hazlo más comprensible tanto para el consumidor como para los trabajadores ¿no? si un consumidor entra en tu web y ve 700 opciones de reserva no va a entender nada y se va a ir a otro lado a reservar ¿vale? entonces hay que ser algo muy claro a nivel de cómo lo comunicas al cliente ¿vale? para facilitar su decisión de compra genera confianza en el cliente ¿vale? como digo toda esta información que estáis creando todos esos planes tarifarios tienen que estar distribuidos en las otras tienen que estar creados en vuestro PMS en el channel manager etcétera en vuestra web y entonces pues tener una estructura simplificada os va a facilitar pues esa distribución de información ¿vale? entonces digamos que hay que encontrar ese equilibrio entre bueno vamos a personalizar el precio todo lo que podamos para poder ofrecerle a cada cliente lo que está dispuesto a pagar pero equilibrado con una estructura que yo pueda gestionar internamente y que no se me complique a la hora de mandar información a los diferentes canales ¿no? como os decía antes a la hora de decidir qué precio poner a la venta para ofrecerle al cliente aquello que está dispuesto a pagar por una parte teníamos que tener esta estructura tarifaria que nos permitiera ofrecer eso y por otra parte teníamos que tener en cuenta la calidad de nuestro establecimiento en comparación con la calidad de los establecimientos del set competitivo ¿sí? entonces vamos a hablar ahora un poquito de calidad y ya dejo de hablar porque me voy a quedar sin voz ¿vale? un ratito solo un par de diapositivas más entonces para nosotros bueno digo nosotros como para nosotros Beyond Price para mí en concreto Julia Rey es importante tener en cuenta lo que llamo la calidad integral ¿vale? no se trata solo cuando hablamos de calidad la mayor parte de la gente entiende reputación online la calidad es el 8,3 o el 9,7 que tengo en Booking.com de puntuación de las reviews que ponen nuestros clientes pero a mí me gusta ir un poquito más allá en cuanto a la definición de lo que es la calidad integral en un establecimiento ¿vale? para mí la calidad se compone de tres variables que son las que veis en pantalla ¿vale? por una parte la calidad objetiva que está basada en las características que tiene el hotel ¿vale? los servicios que tiene disponibles si es un hotel que se ha renovado recientemente si es un hotel que tiene un buen wifi que tiene una piscina que tiene un gimnasio bueno que se come muy bien en fin que la atención es muy agradable de forma objetiva ¿vale? siempre comparándolo con nuestros competidores ¿vale? la calidad no es un dato absoluto sino que es un dato que es un dato relativo a lo que están haciendo los demás ¿vale? ¿qué pasa? que esa calidad objetiva se percibe de forma diferente en función del segmento al que pertenezca el cliente os decía pues a lo mejor que el hotel tenga piscina bien si yo soy un cliente de negocios que va a alojarse una noche porque tiene un congreso la piscina me va da un poco igual no lo voy a valorar como un elemento de calidad del hotel sin embargo si yo soy un cliente que va pues tres noches al hotel con mis hijos a visitar la ciudad y no sé qué pues a lo mejor sí que valoro esa piscina como un elemento de calidad ¿de acuerdo? entonces la calidad objetiva es percibida de forma distinta en función de la segmentación del cliente estos clientes según su segmento del segmento al que pertenezcan van a generar diferentes expectativas sobre el hotel en el que se alojan ¿de acuerdo? entonces tenemos la calidad objetiva tenemos la calidad esperada y por último tenemos la reputación online la reputación online es ese indicador que me dice si se satisfacen las necesidades del cliente si lo que el cliente esperaba coincide con lo que el cliente recibe o sea si la calidad objetiva y la calidad esperada coinciden eso me lo dice la reputación online entonces esta combinación de calidad objetiva segmentación y reputación online es lo que configura lo que yo llamo la calidad integral de un establecimiento y va siempre 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 en referencia a como es la calidad integral de los establecimientos con los que yo compito ¿vale? de esta manera os pongo un ejemplo de una gráfica ¿vale? para que veáis como es de importante este indicador en esta gráfica en el eje horizontal tenemos una puntuación del nivel de calidad integral ¿vale? que incluye esas tres variables y en el eje vertical tenemos el precio de venta ¿vale? nosotros sabemos que el cliente cada cliente está dispuesto a pagar un determinado precio ¿vale? un nivel de precio por cada nivel de calidad por un determinado nivel de calidad entonces no se ven los circulitos bueno donde veis competidor 9 competidor 8 competidor 7 competidor 10 que eso sí que se ve ahí os tenéis que imaginar que hay un circulito gris en cada uno de ellos ¿vale? es que yo sí los veo pero ahí no sé por qué no se ven cada circulito cada competidor donde está situado es uno de los hoteles del set competitivo el circulito este que pone your hotel el rojo es mi hotel ¿vale? entonces cada hotel de este set competitivo está posicionado en esta gráfica en función de la relación que existe entre el nivel de calidad y el precio de venta ¿vale? y además esto no lo veis pero los círculos tienen diferentes tamaños porque por ejemplo aquel competidor 10 de allí ¿vale? se sale un poco de la media es el hotel que tiene más calidad y además es el hotel que está vendiendo más caro su circulito va a ser un poquito más pequeño porque está mucho más caro que el set competitivo ¿y por qué es más pequeño? porque tiene un poquito menos de probabilidad de venta ¿vale? mientras que por ejemplo este competidor 9 que está en un nivel medio de calidad dentro de este set competitivo es el más barato es el que se está vendiendo más barato dentro del set competitivo y el círculo que lo representa es más grande porque la probabilidad de venta es mayor la probabilidad de venta es qué probabilidad hay de que un cliente que esté consultando este set competitivo se decida reservar en este hotel ¿vale? este está vendiendo muy barato el competidor 9 y por tanto pues teniendo una calidad media tiene más probabilidades de que le reserven a él en esta gráfica la línea que veis ascendente es el precio que está dispuesto a pagar un cliente por cada nivel de calidad y como veis nuestro hotel está muy cerquita de esa línea digamos que es la posición óptima o el precio óptimo de venta en este dentro de este set competitivo ¿vale? ¿qué quiero decir con todo esto? que veáis que la importancia de la calidad la calidad que tengamos es lo que va a definir también o configura unas expectativas en nuestro cliente y esas expectativas son lo que van a definir cuánto está dispuesto a pagar ¿de acuerdo? y ahí es donde nos tenemos que ajustar la calidad integral es lo que nos va a permitir identificar cuál es nuestro cliente más rentable invertir tiempo y recursos en los clientes que más nos interesan generar una experiencia única ¿vale? óptima para ese cliente al que nos dirigimos satisfacer sus necesidades mejor que nuestros competidores ofreciendo un precio personalizado o lo más personalizado posible que nos permita fidelizar a nuestro cliente ¿vale? es lo que llamamos el Customer Centric Revenue Management el Revenue Management centrado en el Westpet ¿vale? os dejo o termino con esta cita de Alicia que me gusta mucho en el que el gato Cheshire le pregunta hacia dónde se dirige ¿no? o sea bueno Alicia le pregunta al gato ¿qué camino debo tomar para salir de aquí? y el gato le contesta depende de dónde quieras ir ¿vale? y Alicia le dice pues me da un poco igual entonces pues el camino también da igual entonces pues ¿qué tenemos que hacer? primero pensar dónde queremos ir cuáles son nuestros objetivos y a partir de ahí decidir nuestro camino nada más no sé si bueno queda un poquito de tiempo para hacer una ronda de preguntas no sé si queréis participar si queréis hacer alguna pregunta pues aquí estoy hola no se oye hola ahora sí ahora sí bueno buenas tardes me llamo Ana y bueno yo estoy aquí aunque creo que igual no es el sitio más ideal para el sistema que nosotros trabajamos nosotros tenemos un stand aquí en Fireway que es Aviturga Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia Galicia cuenta aproximadamente con unas 13.000 viviendas turísticas no todas están asociadas con nuestra asociación representan más o menos un 32% de las camas que hay en Galicia frente a un 24% de los hoteles bueno es un dato que doy por por entrar en situación por contextualizar claro me ha encantado tu presentación aunque ya digo que va mucho más enfocada obviamente a los hoteles entiendo que aquí seguramente habrá mucha más gente de ese sector pero siempre sacas algo para los que tenemos una vivienda turística y las gestionamos normalmente los propietarios los dueños de la vivienda pero quería hacerte una pregunta porque como como utilitaria que soy a veces de hoteles yo por ejemplo mi vivienda turística pongo un precio si si la tengo en una plataforma como puede ser Booking Airbnb y pongo un precio en mi web que es un poquito más bajo porque me evito esa comisión me ha pasado alguna vez cuando voy a reservar un hotel no sé si es coincidencia que me encuentro que ese hotel tiene su propia página web con un precio y que a veces las plataformas lo tienen más bajo no sé si es un error en eso que tú dices que no se vigilan las tarifas porque entiendo que al hotel eso no le sale muy rentable le sale más rentable la reserva directa con el hotel a un precio un poquito más bajo digo yo no sé bien te contesto es una muy buena pregunta y los hoteleros estamos bastante acostumbrados a lidiar con ese con esa situación a ver la respuesta voy a intentar hacerla la más corta posible porque esto abre un debate muy amplio es que es el debate de la paridad tarifaria en hotelería históricamente bueno a partir a raíz de la democratización de internet y del acceso de los clientes a bueno pues a la información y a todos los precios que estaban disponibles en el mercado para los hoteles pues los hoteles crearon la garantía de mejor precio disponible que pasó que los canales de comercialización empezaron a exigir la misma garantía de precio disponible de mejor precio disponible entonces los canales de comercialización Booking y Expedia y todos los demás tienen una cláusula o tenían hasta hace poco una cláusula que exigía al hotel darles el mejor precio de venta disponible ¿vale? o sea no podías si querías trabajar con Booking.com no podías ofrecer en tu web un precio más barato ¿qué pasa? ahora hay un poco de batiburrillo con este tema porque esas cláusulas de paridad tarifaria se han declarado ilegales en muchos países europeos porque van en contra de la libre competencia pero seguimos teniendo mucho problema con ese tema lo normal o lo digamos lo lógico sería que tú en tu propia web pudieras vender al precio que te dé la gana ¿vale? e incluso que puedas vender un poquito más barato por lo que tú dices porque te estás ahorrando una comisión ¿vale? y además puedo digamos potenciar esa venta directa ofreciendo servicios extras que se pueden incluir si reservas en mi web etcétera ¿vale? pero bueno los canales de comercialización durante un tiempo se han peleado contra eso y no permitían hacer eso ahora ¿qué pasa? que los canales de se ha dado un poco la vuelta a este tema con el tema de la ilegalidad de las cláusulas de paridad tarifaria y esto también ya pasaba antes hay entre la distribución hotelera es muy 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 complicada hay muchos intermediarios y puede ser que desde el cliente hasta el hotel por el medio haya dos, tres, cuatro intermediarios de intermediarios ¿no? o sea entonces cuando tú estás vendiendo o estás poniendo a la venta habitaciones a través de un mayorista como puede ser un Expedia un Hotel Best y tal que ese mayorista a su vez se lo va a vender a un minorista y demás esos mayoristas juegan mucho con sus márgenes de beneficio para bajar el precio el precio final que recibe el cliente pues a lo mejor es un euro más barato que en otra plataforma y demás no deben hacerlo porque es el hotel el que tiene que decidir a qué precio cuál es el precio final de venta pero bueno es como una especie de tirada floja constante entre hoteleros y distribuidores ¿no? ¿más preguntas? no muerdo ¿eh? ¿no? bueno pues si no si no tenemos más preguntas yo os dejo aquí ay no ya no os dejo ahí que lo han quitado me podéis encontrar en Linkedin si queréis algo Julia Rey y si no en mi correo electrónico jrey arroba avión price punto com y bueno cualquier cosa que necesitéis si os surge alguna duda más pues podéis dirigiros a mí sin ningún problema espero que os haya gustado la presentación y nada me encantará aplausos a y y y y y y y Gracias por ver el video.